Y el área de turismo del Ayuntamiento de Manilva trae un año más al monumento del Castillo de la Duquesa, el Mercado Medieval. Se trata de una iniciativa que cada año va a más y que en la temporada estival despierta el interés de vecinos y turistas. El primer teniente de alcalde Emilio López informó que el Mercado Medieval abrirá sus puertas mañana sábado 27 de julio, aunque el acto inaugural se desplaza el domingo 28 a las 9 de la noche para cumplir con los tres días de luto oficial decretado por el Gobierno por el accidente del tren de Galicia. Las autoridades municipales junto a la alcaldesa inaugurarán esta iniciativa que se prolongará durante todas las noches hasta el 4 de agosto. López indicó que el escenario del castillo no puede ser más propicio para una actividad como esta ya que, al tratarse de un castillo, cumple perfectamente la función de integración con el Mercado Medieval. Puestos de artesanía, comida, espectáculo de malabares o un concierto de música celta servirán para amenizar este espectáculo que forma parte del amplio programa puesto en marcha por el área de turismo, como comentaba la directora de área Pepi Valenzuela, que se está encargando de la puesta en marcha de este mercado.